Sábado 8 de abril, introducción. En esta lección que nos habla del amor de un padre por su hijo y el amor de Dios por sus hijos, el punto central que se aborda es la fe. La fe. La historia oficial del Rey que buscó a Jesús en Canadá para pedirle que curara a sus hijos, quienes se encontraron al borde de la muerte, y el amor de Dios por sus hijos,